Pero aparte, la llave de nuestra ciudad de Matamoros se la vamos a entregar a continuación a nuestro huésped distinguido de fiestas mexicanas 2024 Jerry Basúa Gracias a ustedes, a ustedes muchas gracias A continuación, de igual manera, vamos a dar paso a la firma a la firma del libro de nuestros invitados especiales Así que bueno, vamos a pasarles por ahí A nuestros invitados, pueden tomar asiento nuestras autoridades